Hola amigo, bienvenido a un nuevo video. El día de hoy te traigo la continuación de lo que sería la build de 60 a 100 para levelear en la Season 3 e incluso estoy seguro que esta build podría funcionar perfectamente para otras temporadas. Como sabes ya he publicado anteriormente la build de 1 a 60 así que una vez tú pases a tormento con la build anterior vas a tener que transicionar a esta para optimizar tu ruta de leveleo que sea rápida y actualmente una build super poderosa usando el cargar, deleteando todo lo que se te atraviese. Entre otras cosas soy bárbaro top 3 del mundo en la Season 3 así que date por bien servido porque esto ya está probado y lo estoy publicando tan solo un día después de haber salido la temporada. Así que sin darle más largas vamos directamente al hecho y aquí quiero hacer especial énfasis en que muchos de los aspectos siguen estando en el Códice de Poder a excepción por ejemplo de este que es el de llamar a 4 ancestros cuando estás cargando. Recuerda que todos los aspectos los vas a encontrar en D4 builds en el link que dejo en la descripción de este video. Respecto a la pericia de armas que mucho me lo habían estado preguntando que no hable de eso en el video anterior deben utilizar pericia con hachas de dos manos. Recuerda que si no has visto el video anterior lo dejo por aquí en una tarjetica para que puedas ver cuál es la ruta efectiva de 1 a 60. Esta es de 60 a 100. No es una build endgame totalmente porque vamos a hacer mucho uso de Códice de Poder dado que lo necesites y también vamos a hacer uso de muchos nodos Paragon que son muy importantes cuando estás haciendo la subida de nivel. Nodos como armadura, resistencia a ciertos elementos y nodos legendarios que sean muy fáciles de escalar sin la necesidad de tener afijos en los objetos que realmente es lo que se nos complica al inicio. Tener unos afijos realmente perfectos como lo sería una build de endgame. Así que mi querido amigo esta build es la que te va a llevar a la cima lo más rápido posible. Vamos a ver las habilidades rápidamente que es lo que realmente me importa junto con la rotación que deberías utilizar. En las habilidades hemos hecho varias modificaciones en especial hacer énfasis en que el daño va a ser únicamente determinado por cargar ya que está bastante poderosa esta habilidad. Y rematando también con Tajar, que Tajar como te debiste haber dado cuenta en el video anterior hace muy buen daño y el daño de sangrado nos viene bastante bien para rematar a esos enemigos que no se alcanzan a morir con la carga. Es importante que te fijes en los cambios, seguimos manteniendo golpe arremetedor pero ya tenemos acá golpe arremetedor de combate para generar enajenación. Ya en este punto tenemos que tener un poquito más de probabilidad de golpe crítico desde las habilidades y desde tal vez los afijos de los objetos. Así que viene bastante bien esta para poder generar la enajenación cuando haces un golpe crítico. Continuamos habilitando los tres gritos y es importante que estén los tres gritos para esta build porque vamos a estar utilizando el glifo por aquí que se llama Mariscal. Es el primero que vamos a poner y fíjate lo que dice, después de lanzar una habilidad de grito, la recuperación activa de los demás habilidades que no sean de grito se reduce 4 segundos. Así que la idea y la rotación de esta build es que vayas utilizando un grito tras otro para poder restablecer carga. Vamos a tirar carga, se va a quedar el cooldown bastante bajito y si necesitas castearla inmediatamente vas a tirar un grito y vuelves a tirar carga. Ya vamos a ver cómo funciona eso, por eso hemos habilitado los tres gritos para tener Mariscal y por eso también tenemos un aspecto por acá que es el de reducción de cooldown de los gritos, entre otras cosas. Así que te vas a dar cuenta cuando abras el enlace de D4 builds cuáles son los aspectos que hacen sinergia también con esos gritos. Y respecto a los gritos por eso hemos puesto acá tres punticos en voz estruendosa. Solo tenemos un puntico en grito desafiante porque no nos importan los otros dos talentos o las otras dos runas. Vamos a estar utilizando también los gritos de reconcentración y grito de guerra para generar fortificación porque recuerda que aquí ya vamos a estar en tormento. Así que nos van a hacer muchísimo daño de entrada y necesitamos estar constantemente fortificados. Quiero que te fijes especialmente en esto, carga tiene nueve rangos. ¿Por qué es importante aumentar tanto los rangos de carga? Porque vas a tener cinco puntos inicialmente de tus puntos de habilidad y cuatro puntos adicionales de los pantalones. Es importantísimo de que trates de encantar los pantalones para tener esos cuatro rangos de carga o al menos que ya te salgan por defecto en el objeto y puedas mejorarlo sin la necesidad de encantar. Pero es muy importante que tengas muchos rangos en carga para el cooldown. La recuperación en este caso, mira, es de 11.16 segundos. Si tuviera puntos menos es de 12.71, es decir, más de un segundo y medio. Y te vas a dar cuenta en la rotación que nos da el tiempo justito para poder lanzar carga varias veces cuando golpeamos a otros enemigos. Lo que quiero que te fijes en esta runa, importante, reduce la recuperación de carga a tres segundos por cada enemigo que golpea hasta nueve segundos. Cargar contra un jefe reduce la recuperación de seis segundos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú tiras carga, preocúpate porque golpee varios enemigos para tener los nueve segundos de reducción de cooldown. ¿Qué quiere decir eso? Que si golpeas a varios enemigos para reducir hasta nueve segundos, vas a poder tener unos 2.16 segundos de la habilidad para que vuelva a restablecerse. Es decir, es muy poco. Esto también puede verse modificado, por ejemplo, por el casco. Como te das cuenta, yo acá tengo reducción de recuperación. Casi es un 10%, es un 8.8. Así que básicamente estamos reduciendo ahí como un segundo más porque de lo contrario serían 12.X segundos. Así que todo lo que tiene que ver con reducción de recuperación acá es genial para poder spamear carga muchas veces. Sin embargo, recuerda lo que te había dicho de los gritos inicialmente. En caso de que necesites tirar carga de manera inmediata, lo único que tienes que hacer es tirar un grito y volver a tirar carga. Si tienes que volverla a tirar, tiras el grito, tiras carga. Tiras el grito y tiras carga. Así que tienes prácticamente cuatro cargar de manera constante. El primero, el segundo cuando restableces con un grito, tercero con grito desafiante y cuarto con grito de guerra. Si tú timeas bien estas habilidades, prácticamente vas a tener un cargar infinito. Recuerda que esta no es una build endgame totalmente, pero esta va a ser joyísima para que subas de nivel muy, muy rápido. Puedes ver incluso, te dejo el link en la descripción del video, en las 20 horas que me tardé en subir de 1 a nivel 100. En donde te vas a dar cuenta cómo fui haciendo esta transición a esta build y llegó un punto en el que deleteaba y guanchoteaba todo. Sin embargo, quiero hacerte la demostración ahora mismo. Pero para finalizar este punto de las habilidades, vámonos directamente aquí, que es donde quiero hacer énfasis en arsenal andante. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esta partecita? Ten especial atención, infligir daño directo con un arma de impacto de dos manos, un arma de impacto, un arma blanca de dos manos o de forma ambidiestra, es decir, con las armas de una mano, y infligir más de 10x por cada uno de ellos. Mientras esas tres bonificaciones estén activas, obtienes 20x más de daño. Es decir, en total son 30x más 20x son 50x más de daño. Pero, ¿cómo hacemos uso de esta habilidad pasiva? Lo que tú vas a hacer es aquí, por ejemplo, en el golpe arremetedor, oprimir la letra S y se te va a abrir esta ventanita. O desde habilidades, en asignación de habilidades. Te paras sobre la habilidad y opines, en este caso, el botoncito que dice alternar arma. Ahí tú vas a seleccionar, por ejemplo, en mi caso, el arma de dos manos de impacto. Cuando vayas a tirar tajar, tienes que seleccionar otra, por ejemplo, el arma ambidiestra. Y cuando vayas a tirar carga, entonces te paras sobre ella y seleccionas, en este caso, el arma cortante de dos manos. ¿Por qué las tengo elegidas así? Porque yo quiero hacer la mayor cantidad de daño con cargar. Y el arma más poderosa que tengo en este momento es mi arma blanca de dos manos. Por ese motivo, no he puesto de que cargar utilice, por ejemplo, el martillo. Como te das cuenta, este tiene un daño de 2,800. Y esta tiene un daño de 3,800. Obviamente por el nivel de objeto. Entonces, el truco es que procures seleccionar con cargar tu mejor arma, pero una vez tú estés en la batalla, ve haciendo y timeando los bonus de la pasiva clave de arsenal andante. Vamos a abrir una pesadilla acá cualquiera. Puede ser esta, que es de nivel 54. O sea, es una pesadilla de nivel alto. Y quiero que te des cuenta en esto. Una vez ya estamos acá dentro en la mazmorra, recuerda, vamos a ir rotando los enemigos con golpe arremetedor. Vamos a ir cargando, pero ten la precaución de, antes de cargar, tener activos los bonus de arsenal andante. ¿Cuáles bonus? El del golpe arremetedor y el de tajar antes de dar cargar para aumentar el 50x de daño. Entonces, fíjate, me voy a acercar a un monstruo, por ejemplo estos. ¿Vale? Ahí está. Hago el tajar y ya puedo empezar mi rotación. ¡Pum! Voy como una aplanadora. ¡Pum! Tajar. Me posiciono. Y ahí tiro un grito para restablecer la duración. Y ¡Pum! Se quedó vivo. ¡Pum! Con cargar. Entonces, fíjate que para restablecer el cooldown del cargar, puedes fácilmente tirar un grito. Yo puedo, por ejemplo, acá esperar a que el cooldown esté solo, por sí solo, llamémoslo así. O puedo forzarlo con los gritos. ¿Sí? Entonces, mira. Cargar. Supongamos que ahí me quedó 3 segundos. Únicamente tiras un grito y ya lo tienes prácticamente liberado otra vez el cooldown. Mira. Cargar. Grito. Y ya lo tengo totalmente liberado. ¿Sí? Cargar. Y tengo liberado incluso sin gritar. Mira. Aquí. ¡Pum! Sin gritar. Mira. Entonces, ¿qué pasa? La vida es bastante, bastante fuerte en términos de reducción de cooldown. Quiero que te des cuenta en eso. Ahí tengo muchos, por ejemplo, cooldown. Tire un grito y fíjate cómo se restablece automáticamente la duración. Tiro otra vez el cargar. ¿Vale? Y fíjate cómo todo se va muriendo. Recuerda que si son bichos que tienen mucha vida, te recomiendo que los estalles contra el pavimento. Primero porque los vas a estunear, es decir, contra las paredes. Y vas a hacerle más daño. Voy a ir un poquito más rápido. Y fíjate cómo voy timeando de alguna manera esas habilidades. Los monstruos son 108. Es decir, están 8 niveles por encima del nivel 100, que es el que tengo actualmente. Pero cuando estás leveleando, obviamente toca que lo hagas de manera muy frenética. Quiero que se me acabe este altar porque quiero que vean la rotación. Y es, recuerda, cargar cuando tienes los dos bonus de daño. Obviamente, para aprovechar el 50x cuando haces el cambio a la tercer arma, haciendo uso del cargar. Y si tienes el cooldown del cargar, tiras un grito para restablecerlo. Entonces, activamos los dos bonus. Tiramos el cargar. Ahí me voy a esperar un segundito. No voy a tirar el grito. Va, pum. Grito para restablecerlo. Y mira, mira cómo guanchotea esto. Obviamente, vamos un poquito a saco. Tiré el tajar ahí para activar el bonus. Aquí, por ejemplo, voy a tirar el... Uy, quedé encerrado. Quedé bugueadísimo. Pero bueno. Fíjate que igual es muy, muy pro el cargar porque te da imparable. Entonces, fíjate cómo muere todo acá. El cargar, pum. Incluso no tengo los gritos, pero fíjate cuando tú le pegas a todos los enemigos. Ahí tengo 5 segundos de cargar. Entonces, pum. Tiro un grito y ya lo restablezco. Para eso sirve el mariscal, ¿vale? Yo estoy haciendo la carga sin estrellarlos contra las paredes porque sé que tengo el daño suficiente para poderlos, en este caso, matar. Pero si fueran bichos que tienen muchísimo daño. De hecho, mira, es súper, súper sencillo. Esta build. Mira, vas como una planadora matando todo. Es que es ridículo, ¿vale? La cantidad de daño. Obviamente me hacen un poquito de daño porque, como te digo, son bichos ya de demasiado nivel. Pero fíjate cuando estallan con las paredes, cómo se mueren. Es una locura. Vamos a abrir rápidamente. De hecho, los glifos están súper bajitos de nivel. Voy a abrir rápidamente otra. Y fíjate, una cualquiera, cómo empieza a limpiar. Voy a ir ya más rápido. Fíjate que los aspectos también hacen de que, como tengo el estado imparable, me muevo más rápido en ese sentido por el mapa. Ese es un aspecto muy importante que yo considero que debes tener, sí o sí, si quieres ir haciendo speedrun bastante, bastante fuerte. Aquí no sé dónde fue que se abrió la mazmorra. A veces pasa un montón eso, ¿no? Que uno no, que uno no, no sabe dónde se abrió. De hecho, ¿sabes qué? Me da flojera encontrarla y lo que voy a hacer es simplemente abrir otra. Ahí está. Bueno, amigos. Entonces, el tema con cargar es que recuerda que en este parche, en la temporada 3, se bufeó demasiado. Al 250% de daño. La transición después de esta build va a ser a una endgame que me encuentro haciéndola actualmente porque ya va a hacer uso de daño abrumador, de críticos asegurados, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate. Ahí tenemos un segundo de cooldown. Recuerda activar con el tajar el bonus. ¿Vale? Fíjate cómo va borrando aquí. Fíjate cómo los ancestros ayudan un montón a que se restablezca rápido el cooldown porque hacen uso de mucho rango, digamos, de la habilidad. Fíjate, voy como una aplanadora, ¿no? Mira, incluso los mismos que están fortificados no me importan mucho. Mira, es que todo estalla. Es muy, muy fuerte esta build, amigos. Esta es la que yo utilicé para subir a nivel 100 en menos de 24 horas después de haber transicionado de la que les compartí inicialmente. Esta build no la pueden entrar, digamos, a armársela de una vez en nivel 10, 15, 20. Por eso es importante que sepan que hay un orden en donde una build se es endgame en algunos casos. Mira, acá estoy solo contra un objetivo. Entonces, restablezco con los gritos para poder matar a ese elite. Mariano Espinazos se ha sustituido. Listo, es que me estaba dando un poquitín de problema. Como te das cuenta, tengo todo en cooldown, pero no importa. Me da tiempo de ir a la mazmorra donde hay monstruos y poder seguir adelante con los cooldown tal cual. Aquí, por ejemplo, le dirás activar los dos buffos y ¡pum! Fíjate, hay veces que salta un crítico y obviamente se manchotean. Entonces, te decía, no trates de hacer esta build de una vez en nivel 1 porque no te va a salir. No te vas a tener la reducción de cooldown necesaria. No vas a tener los aspectos porque varios de ellos no caen en el códice de poder. Por eso es importante que hagas la build primera que te mostré en el video anterior para que después transiciones a esta. Vamos a ver. Quiero completarla de manera muy rápida. Mira, todo lo que hemos transicionado es que literal vamos como una aplanadora. Creo que le voy a poner a esta la aplanadora. Y mira, mira esos elites como se van a morir ahí. Bueno, de hecho no eran elites, pero es que es absurdo. Mira, estos son elites contra la pared. ¿Te das cuenta cómo yo me posiciono para poder lanzarlos hacia la pared? Es que no hay nada que sobreviva contra eso. Recuerda que son monstruos de nivel 108. Ya a partir del nivel 54 aproximadamente, mira, 53 de calabozo. Es el nivel que te sirve para levelear hasta nivel 100 tranquilito. Entonces, si tú puedes hacer este nivel de mazmorras, no importa que las agarres desde el nivel 90, 95, lo que tú consideres. Ya vas a poder tener todo el bonus prácticamente de experiencia, que es lo que yo he hecho por ese motivo subido tan rápido. Recuerda también que me puedes encontrar en Twitch. Doy muchísimos tips a la comunidad. Me gusta mucho compartir con ustedes. Así que dado el caso en el que quieran, no sé, hacer alguna pregunta, activen las notificaciones en Twitch. Mira un evento, un evento, mira, mira la capacidad de Stabil en eventos. Mira, llego acá, one shot, van a salir más monstruos. Contra la pared, mira, todo contra la pared. Es una locura. Voy a recoger este objeto. Mira, pum, contra la pared. Van a salir otros. Vuelves otra vez contra la pared. Restableces el cooldown. Vuelves otra vez contra la pared. Y amigos, la verdad es que es el modo easy de jugar, Diablo. O sea, no porque realmente el personaje esté rotísimo, sino porque nos han dado una build que es muy fácil de jugar, ¿sí? Y divertida. Es fácil de jugar y divertida. Mira, parece una ola chocando contra las rocas. Mira, pá, como se estallan las olas. Me encanta pensarlo como de esa manera. Es como una especie de aplanadora que llega y pum, son como unas olas que se estallan. Mira, y de hecho, el cooldown siempre está activo. Ni siquiera tengo necesidad de utilizar los gritos. Los gritos es como un seguro, dado el caso en el que tires las habilidades y no alcances a golpear a muchos enemigos. Pero, fíjate, un montón de oleadas. Mira, acá los elites. Es que no hay nada que sobreviva contra eso. Realmente es absurdo el daño que está haciendo en este caso cargar. Y bueno, amigos, este es el tema. Voy a pararlo ahí. Simplemente es de llevar las rocas a los pilares. Pero, amigo, quédate con que esta es la mejor build con la que vas a hacer speedrun a levelear tranquilito. Como generas todo el tiempo, prácticamente el estado de imparable no te van a stunear. No vas a quedarte en un charco de veneno parado stuneado. Que estás haciendo, por ejemplo, túneles de Dunheim y una cabra llega y te stunea. No vas a tener problema. Simplemente tiras el cargar y automáticamente vas a tener imparable. Con esto, quiero resumirte de que prácticamente esta build tiene un 80% o 90% del tiempo en estado de imparable. Tiene muchísima supervivencia. Incluso, vuelvo a hacer énfasis en el aspecto de las botas. Cuando eres impalable, obtienes más velocidad de movimiento y atraviesas a los enemigos. O sea que no hay manera de que te detengan con esta build de aplanadora. Es una build de carga aplanadora. No siendo más, mis queridos amigos, recuerda que puedes seguirme en mis otras redes sociales. Tenemos una hermosa comunidad que por ahí debe haber un código QR para que te unas y compartas con nosotros. Siempre agradecido contigo. Chaito.